Controlan el fuego desatado en un rascacielos en Moscú. Con la intervención de helicópteros K-32 que sacaban agua del río Moscova para arrojarlo sobre el edificio, fue extinguido el incendio de un rascacielos que se está construyendo en Moscú y se convertirá en el más alto de Europa. El fuego se registró en la Torre Federación de la capital rusa cuando una lona que era usada como protección contra el viento impactó contra un reflector y terminó incendiéndose. Las 14 personas que se hallaban en los pisos superiores cuando se declaró el fuego fueron evacuadas y nadie sufrió heridas, añadió la agencia ITADRTAS. La Torre Federación forma parte de un complejo de rascacielos que está siendo construido en el nuevo distrito financiero Moscovita a 4 kilómetros al oeste de la Plaza Roja. El edificio tendrá 93 pisos cuando finalice su construcción prevista para 2013 y con su antena alcanzará una altura de 506 metros.